Si tú quieres Volver conmigo Si acabarían así de pronto Mis sufrimientos Si yo pudiera Reconquistarte Pero me angustio al saber Que tú ya no quieras amarme Si tú quisieras Volver conmigo Si tú quisieras Cariñito mío Creí en el amor y no me dirás consecuencias Eché fuera el temor y mi alma quedó sin defensas Puse en juego mi ser Abriendo paso al sufrimiento A desesperación me ha consumido en falso intento Mi pecho a punto estaba de estallar por rebeldía Y decidí entrenarme a eso que tanto tenía Yo no busqué el momento Es algo para desahogarme Me arriesgué de plano Parecía no importarle Llegó sin previo aviso Se metió en mi pensamiento Mi corazón latió Como jamás lo había hecho Y por si fuera poco Ahora mi vida es un desastre Porque le hablé de frente Y no se digna contestarle ¿Cómo es que se le llama? Cuando te sigue el juego Y sin cortar tus alas Te elevas al mismo cielo Y de celo más alto Te estremeces y al darte cuenta Que nada en lo sucedido Es lo que aparenta Tú eres apenas una niña Y mira cómo te atrata Me hago pedazos Cuando miro que tu tiempo Se lo entregas a un parado Que no sabe valorarlo Y cuántas veces te lo dije Que empezarás a olvidar Y yo con el sueño De estar siempre a tu lado Y si tengo unas sonrisas Porque el sueño se ha logrado Escúchame bien Te voy a hacer Loquita Cuando te quite Con mis labios La camisa Te voy a dar Mil besos Por los lugares Más extremos De tu cuerpo Voy a hacer que su recuerdo Lo cogeres en el tiempo Y cuando grites mi nombre A ti lo voces Por completo Siempre serás la niña Que me roba el alma Como un mar inquieto Como un mar en calma Siempre tan lejana Como el horizonte Llegando en el silencio Tu nombre en mis labios Solo queda lejos De mi desengaño Sigo aquí mi sueño De seguir quedando Será Será como tú quieras Pero así será Ya tengo que esperarte Siete vidas más Me quedaré colgado De este sentimiento Por amarte así Es esa mi fortuna Es ese mi castigo Será que tanto amor Acaso está prohibido Muero de deseos Por estar contigo Necesito una compañera Que me ame y que en verdad me quiera Que no tenga maldad Que no tenga maldad Que no sepa querer Sin temor a perder Yo necesito una compañera Que me ame y que en verdad me quiera Que me ayude a vivir Que nunca nunca sepa mentir Que conozca el dolor Que valore el amor Porque ya he sufrido Porque ya he sufrido tanto Tanto Que hoy no puedo detener Mi llanto y no puedo callar Mi soledad Ay, qué soledad La felicidad ¿Dónde está? Yo la quiero No importa Cada noche Que esperé Cada calle O laberinto Que crucé Porque el cielo Ha conspirado En mi favor En un segundo De rendirme Encontré Fiel Con piel El corazón Se me desarma Me haces fiel Enciende luces En mi alma Creeré En ti Y en este amor De pared en pared Yo me fui sosteniendo Vine a dar sin querer A la casa En que viví La mujer Que una vez Yo le di hasta Mi vida Y no quiso entender Cuando yo La quería Yo no pude evitar Encontrarla En los brazos El que hoy Es mi rival Mi rival En amores Que coraje Que sentí Cuando oí De sus labios Lo mismo Que a mí Me decía En el pasado Si me canto Mi honor Me curará Mi herida Desde cuando El dolor Me lo había Ya sanado Solo queda Rencor Que me quema Por delirio Es que mi corazón No ha podido Aguantarlo Y a poco Y a poco no Pura furia De trago Con pared Y a poco no Si me canto Mi honor Se curará Mi pena Desde cuando En rencor Volvería Cosa buena Es por eso Que voy De jardina En jardina Voy alocando En dolor Y brindando Por el guía